hola muy buenas bienvenidos al canal del cohete de barabaja fortuita 2 hoy estamos creer que el equivalente este es un extra que he hecho porque el otro vídeo no se ha quedado pillado no sé por qué se me ha quedado pillado y este quiero hacer un vídeo aparte a ver si tenemos suerte venga que lo va a arrascar mi pareja venga vamos a ver qué tenemos por aquí voy a ampliar un poco mejor la cámara porque si no hay tenemos el 4 el 7 el 5 19 17 tenemos un 3 un 14 un 20 un 18 un 8 un 6 o un 12 un 1 11 y 13 bueno chicos no hemos tenido suerte y que hace este extra para que por lo menos porque como el otro no se ha visto porque tengáis este espero que os haya gustado el vídeo dejad un super like lo que no está suscrito te invito a que te suscriba le da botón rojo para que te diga todas las notificaciones dale a la campanita y nada chicos apoyar máximo el vídeo dejad un super like necesito vuestra ayuda porque sin sin vosotros no puedo crecer vale en el youtube venga a ver si en el próximo vídeo tenemos premios lo vemos en el próximo vídeo lo vemos en el próximo vídeo